Hubo una masacre, una muerte en la puerta de mi habitación Miren gente Murió un ave Son las 4 y media de la tarde Ya se está yendo el sol, se está haciendo de noche Hoy me desperté 2 y media de la tarde No estoy para nada orgullosa de eso Es la primera vez que no despertamos tan tarde Pero porque ayer fuimos un boliche Ayer salimos a la noche de Qatar A una fiesta, igual era una fiesta de argentinos Organizada por argentinos Pero en la fiesta había un montón de gente No predominaba en los argentinos Me quedé sin voz La fiesta estuvo buena Fue de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana Un buen horario Pero nos terminamos durmiendo a las 6 de la mañana O sea, fue completamente terrible Me desperté 2 y media de la tarde Y ya se está haciendo de noche de nuevo O sea, tuve 2 horas de luz de día Que encima no salí todavía Porque me quedé editando un video Entonces es como vivir en el polo norte Viste que en el polo norte Como que por 6 meses no se hace de día Bueno, exactamente así Bueno, ayer en el boliche todo re bien Increíblemente la gente en el boliche No fue para nada avasallante O sea, todo era como Exactamente igual que en un boliche en Buenos Aires Obviamente se te tiraban Te tenían ganas Te querían levantar Pero no era nada Fuera de lo común Lo que sí No me gustó Pero bueno, lo entiendo Porque también Qué mierda Yo vistiéndome así En esta escultura Vos te podés vestir como quieras acá No te dicen nada Capaz te miran un poco raro Si vos estás con shorts O pantrones cortos Pero no te dicen nada No te mandan preso Ni nada Y después dentro del boliche No se podía chapar No es que lo haya intentado Porque para la gente del uso O la gente que no me conoce Yo estoy de novia No tenemos una relación abierta Así que No es que lo haya intentado Uy, la concha Escupí la cámara Te puedo creer Eso es que está acá en mi garzo Bueno, van a tener que bancarse El garzo en el clip Por este clip más Porque no puedo pasarle la remera Al lente Porque se La haría mal A mi lente Así que van a tener que bancarse Esto con mi garzo acá, ¿ok? Todo bien Buenísimo Pero no se puede chapar Dentro del boliche Pueden creer No voy a dar información Sobre cómo lo descubrí Simplemente lo descubrí Era una regla O sea, no había nadie chapando Lo cual es muy raro De estar en un boliche Y no había nadie chapando Y no se puede Te retan Eso es verdad No se pueden dar muestras De afecto en público Pero igualmente todos estos días Todos estos días En la cancha y en la calle Vi un par de muestras De amor en público De extranjeros Pero es como sutiles, obviamente Más pasan los segundos Más de noche se hace Más deprimente Se vuelven Las dos horas de sol Que tuve hoy en mi vida Es que dicen que los rayos La vitamina D Que te da el sol Te rejuvenece Y te hace sentir viva Bueno Acá eso no sucede La otra cosa que me acordé Que no conté del boliche Es que por alguna razón Ya fuimos a dos bares Pseudo boliches Y en ambos La música estaba extremadamente fuerte Por alguna razón Escuchan la música Extremadamente fuerte Entonces Estamos todos a otro día Sin voz Tomándonos un té de jengibre No sé por qué No sé por qué escuchan la música tan fuerte No se puede estar Adentro del boliche No se puede hablar Estoy saliendo de la casa Sola Con una bebida Que me combina con el outfit ¿Qué opinan? Increíble, ¿no? Ya lo sé Esta puerta cierra como el orto Siempre que volvemos La puerta está abierta Y increíblemente La casa nunca está desvalijada Así que eso es una muy buena señal Aparentemente, ¿no? Estoy un poco mejor de la voz Pero no tanto Y aparte me caga Que hace tanto calor Que dormimos siempre con el aire prendido A niveles exuberantes Y así estoy Hola Hola Buenas noches Buenas noches Yo me voy a poner a hablar No, no, estoy hablando con una cámara ¿Entendés español? No, no, no ¿De dónde estás? De Bangladesh Bueno, no se ve una mierda En este lugar En este Uber Porque Porque de noche La realidad que estoy aclarando Estamos yendo a Sokwakif Que es la parte comercial Me debería alumbrar con una luz ¿Le gusta más así? Estoy yendo a Sokwakif Que es la parte comercial de Qatar Donde hay un mercadito Aquí en contra Esté Nicoquiató Donde hay un mercadito Es como que ahí está la movida De la gente que vende piladas ¿Entienden? Tipo los puestitos de la costa Bueno, así Donde venden duendes Bueno, así Pude notar que la gente maneja Medio como el ojete Acá en Qatar Como que paran el auto Donde quieren Te arrollan si es necesario Si sos un peatón Y querés pasar No se te ocurra O sea, ni pases Ni cruces la calle Volá Fíjate cómo haces Miren que en Europa En Estados Unidos En esos países Como que el peatón Está muy respetado Bueno, en Argentina Y en Qatar no Así que me siento un poco Como en casa en ese sentido Pues los Ubers Llegan a la velocidad de la luz Vos pedís un Uber Y al minuto lo tenés en la puerta Si lo tenés sentado Tomando mate en el living Llegan muy rápido El servicio de Uber Es muy, muy veloz Todos los Ubers Son de otros países Como la mayoría De la gente de Qatar Mucha gente vino a laburar No sé cómo será Después del Mundial Pero en la época del Mundial Es así Y ahora estoy yendo A este Sokwa Kif Porque ahí están Ahí tienen el estudio De los chicos Ahora terminan de De estudiar Arre Si este hombre No apaga el aire acondicionado Me va a matar Lentamente Me está matando En realidad Estamos yendo a un lugar Que queda a 15 minutos Y el lugar cuesta 15 Qataríes 15 Qataríes dividido Digo, pasaba dólares Son 4,12 dólares Y en pesos son En pesos argentinos Son 1.194 pesos argentinos Este Uber Yo allá no tomo Uber Porque yo manejo Así que no sé Saquen sus conclusiones Dígame si es barato Si es caro La verdad No estoy segura Que tengo entendido Que relativamente Es un precio normal El del Uber Como que no es nada Muy exagerado Ahí bajé del Uber Estaba ese nene Haciendo un cántico Para recibirme Estoy medio tarde Porque el Uber Me dejó medio donde Y se le cantó el culo Pero acá en Sokwa Kif Ya me ubico gente Puedo decir Ya me ubico en Qatar Pueden creer eso Ah bueno no Aparentemente No estaba tan ubicada Como creía El Uber me dejó Como a 4 cuadras Más lejos Yo casi me meto Por una peregrinación Porque este lugar A la noche Se estalla Es labristo el amigo Está completamente Lleno de gente Repleto Entonces me mandé Por otro lado Para evitar ese quirombo Estoy caminando A los pedos Para llegar bien Hola ¿Puedo ir aquí? No Solo aquí Solo ahí Ok Hay muchos lugares Encima que no te dejan entrar Entonces estoy ahí Y me dicen No Esta es la salida Solo puedes entrar Por la entrada Principal Y en la entrada Principal Para entrar Tenés que hacer Una peregrinación Caminas lento Entre todo el olor Archivo que hay Y es completamente Imposible Así que Nada Estoy acá Echada a la suerte Está todo vallado Y en cada entrada Y salida Hay policías Con los cuales No te querés meter Por ende O respetas O respetas Ay la puta madre No sé a dónde estoy igual Logré entrar Miren lo que es este quilombo Claro, no es imposible Encontré a los chicos Estaban haciendo un campamento Acá medio Medio gitano En el medio Y esta es mi Mi primera comida del día Así que Estuvo excelente No, no No, no No Mi país Mi país Miren los árabe Y te quieren boludear Te dicen ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¡Rápido, sujito! ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Nos están boludeando Por cada segundo que pasa Un poco no lo merecemos Solo un poco No tanto ¿Dónde estás? Soy de Qatar ¿Dónde estás? Argentina Ok Estás bienvenido aquí Este es tu país En esta parte del mercado Toda esta parte Venden animales Venden pájaros Tortugas Venden conejos Y gallinas Sí, sí Es la parte más fea De todo el mercado Estamos en un mercado Donde venden Un montón de mascotas Había conejos Zóticos de aves Lloritos Así Bueno Me apuntó Tipo así Un pájaro vale 41 dólares O sea, 11.800 pesos argentinos Se lo compró Se lo llevó en la mano Así como si fuera un helado Es la parte más fea Y más triste De todo este lugar Gente, nos encontramos De nuevo acá En Sok, Waqif Es muy raro Ver a los tipos Agarrados de las manos Está todo vallado Y lleno de policías Gendarme, sean lo que sean No te dejan entrar Por ningún lado Es un quilombo Miren, acá hay muchas especias Es un quilombo Hay demasiada gente Meterme acá Es bastante incómodo Porque te miran De todos lados De todos los ángulos De la nada Va a haber uno mirándome Colgado en el techo Pero bueno La idea El plan ahora Es en este mercadito Tan lindo Porque es muy lindo Encontrar un lugar para comer Hay mucho olor A especias Y animales Acá se concentra Todo el mundo A romper las pelotas Va a estar complicado Encontrar un lugar Para comer acá Pero quiero comer Algo regional Desde que estoy acá Todavía no comí Tantas cosas del lugar No probé tanto Porque estuvimos comiendo Poco Comiendo una o dos comidas Por día Tipo el desayuno Y la cena Y capaz la cena Era comunitaria Y comíamos una pizza O comíamos una hamburguesa Entonces ya no estuvimos Comiendo tantas comidas De acá Y era que estoy sola Quiero aprovechar Y comerme Un árabe Entienden Algo autóctono Hay gente sentada Generalmente árabes Fumando shisha Se sientan como No sé Es como un café De shisha Pero solo venden shisha Acá me conseguí Una mesa Para mí sola Acá me trajeron La carta Es un ipad Bueno ¿Ves? Uy la concha Yo quiero comer comida autóctona Me siento en un lugar Sándwich mexicano Sándwich Fajita Filadelfia sándwich Es todo No autóctono Imagino lugares No son autóctonos Es toda una falacia Esto Se veía muy autóctono Este lugar Y al final Es una completa poronga Así que me voy a tomar Una limonada Y voy a seguir mi rumbo A ver si consigo algo Si pudiera igual En vez de una limonada Me tomaría una batadweiser Bien fría Gente miren Yo estaba sentada ahí En esta mesa Y mis amigas De unos mexicanos ¿Cómo están? Saludos Argentina ¿Qué piensan que va a pasar En el partido de mañana? Yo creo que vamos a Sacar el empate Empate a 1-1 O 0-0 Yo creo que Los argentinos Y los mexicanos Tenemos que ser amigos Entendernos Y llegar a un acuerdo Del 0-0 Para que nadie No haya golpes No haya nada No seamos amigos El mejor acuerdo del mundo Están diciendo Que va a ser un partido Muy picado Le dando información De que va a estar peligroso El partido más riesgoso De todo el mundial Un aficionado Se llega a burlar De otro equipo Pues va a haber bronca ¿No? Si se va a ver toda la nieve Si gana México Y se burla Argentina Que queda eliminado Del mundial Pues va a ser más caliente Todavía Todo muy buena onda Estos pibes Ay me pegó Con un globo en la teta El hijo de puta ese Hoy mañana Puede lo que puede No, no querés para ganar Al final con los azul Para la hoy Ganar papá Muchachos Ahora lo volvimos En un solar Te quiero ganar Para la tercera Quiero ser campeón mundial De ayer No hay que ganar No hay que ganar ¡Aquí es el primero que está hinchando la lucha! ¿Dale un Budweiser? ¿Una? Sí. Perfecto, gracias. Vamos a entrar. Pero ya hay otra vibra. Hay otra vibra en el ambiente, ¿eh? ¡Nos creemos los que voy a morir! 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 Están cantando cielito lindo, los mexicanos. 45 minutos. Me cajo. Me volvió la voz con el gol Me volvió la voz con el gol Me volvió la voz con el gol 2 a 0 ¡Qué felicidad! No se puede creer la felicidad que tengo, que tiene todo el mundo en este estadio En el primer gol no lo llegué a grabar y aparte me caí, me caí contra la silla, me caí para adelante por la tribuna Y no me podían levantar, me tuvieron que levantar entre dos Tenía una pila contra la silla de adelante Cuando estaba cayendo pensé que me moría, literalmente por un minisegundo me vi cayendo por la tribuna y dije ¡La concha de la lora! ¿Qué pasa si me muero acá? ¡Aguanta Argentina! ¡La concha de la lora! Hola, soy Marti Benza, acabo de terminar el partido de la selección argentina y ganamos Con un gol de lío Messi y no de esos, Denso Fernández Por ahí no me ves tan rubia como soy, me ves tan preciosa y tan joven Pero te aseguro que soy Marti Benza Estábamos abrazadas en el primer gol y los otros dos y no sé qué carajo pasó La secuencia fue así, ustedes dos por ahí, yo por acá, abrazo a Nacho, me doy vuelta y las dos así miran en la butaca de adelante ¿Cómo pasó? Yo, o sea, por un segundo pensé que me iba a morir Y aparte no a evitar, estaba solamente y iba así No podía moverme, estaba inmovilizada Piso en agujero del piso y terminé adelante, tengo en los asientos de adelante desplomada ¡Messi! 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 Me pusieron un gorrito los chicos de Oman ¡Vamos los pibes de Oman! ¡Los pibes de Oman! ¿Me pido a los pibes de Oman? ¡Gracias! Es un regalo para ti Ok, me regalaron un gorrito, chicos Él me lo regaló No, 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 no Gracias por ver el video.